Blanco, suelta el atoño Ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Todo se te queda muy bien Cuando vengo de lejos llegando Y me dicen oígame compadre Que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco ¡Abre la novela! Y al pasar por la iglesia mayor En mi burro que es todo un encanto Y al pasar por la iglesia mayor En mi burro que es todo un encanto Desde adentro un sustito me dio Una vieja que estaba rezando Y me dijo óigame compadre Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Y me dijo el sabor En el tucco, en el rodillo de escala Pero tú La frescura musical El poseño de la iglesia Andele Mike Andele Mike Andele Mike ¡Sigue el sabor! 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 Mi sombrero blanco, que bonito, que bonito Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito Y claro, claro, llueven y llueven los recortitos Estamos mandando un saludito cordialmente para toda la familia Pérez Allá en Sierra San Miguel, ahí va el saludito para toda mi familia